¡Hola a todos chicos y qué tal! Estéis bienvenidos a un nuevo capítulo de Tomb Raider, espero que estéis bien preparados porque la historia está muy interesante, la aventura está bastante emocionante y después de atravesar esas minas subterráneas para poder llegar a este gran valle, lugar donde parece ser, podremos descubrir por fin la fuente divina, al menos los habitantes de este lugar son los que conocen esas leyendas de primera mano, vamos a ir al objetivo al que tenemos que ir, lo que pasa es que esto ya es un sitio más largo, más grande, tenemos cuevas, tenemos minas, tenemos tumbas, tenemos de todo, incluso una entrada a una cripta, así que vamos a ir avanzando poco a poco para completar todo y conociendo todos los rincones del valle, por el momento como digo vamos a ir al punto al que tenemos que ir, es decir, hacia allá y vamos a ir intentando coger todo lo que veamos, aparte de ver gallinas, que tampoco voy a ser yo el que las mate, no voy a ser quien me eche en la bronca, podemos ir entrando también a las casas, podemos bajar incluso también a este pozo, algo habrá, pero no quiero ponerlo a investigar demasiado... vale, como digo no quiero inspeccionar demasiado todo... vale, habrá misiones secundarias que hacer bastantes para ayudar a los lugareños... entonces por ejemplo misión secundaria, vamos a ir como digo recorriendo todo el valle, dios te has puesto un poco verde ¿no? pareces un pitufo, aunque son azules... tenemos tumba de desafío, tenemos criptas, tenemos aquí hay una zona con jabalíes y no sé si eso es un guepardo o una pantera y bueno, la verdad que esto es bastante grande y en todas las casas estamos encontrando alguna cosilla, así que bueno, iremos buscando todo poco a poco... ¿qué puedo hacer? estamos intentando fortificar todas las torres que podamos, la mayoría quedaron muy dañadas por las inundaciones del año pasado, tenemos las reparaciones bajo control pero necesitamos suministros adicionales de los alrededores, si pudiésemos reparar estas torres tendríamos una ventaja sobre los invasores y podríamos alcanzar los niveles superiores de las atalayas en ruinas... si claro, tenemos que matar ciervos porque ya madera tenemos, así que podemos buscar ciervos por aquí, por el bosque y aquí tenemos el bosque, a ver a buscar ciervos chicos, vamos a hacer esta misión rápidamente, si podemos... eso sí, el bosque este está como un poco triste, un poco seco, por ahí hay una liebre, pero yo necesito... lo siento si Sofía no te recibió con mucha hospitalidad no, la verdad que no lo entiendo, me alegra que estuvieras ahí para responder por mí mi gente sí ha pasado décadas luchando contra los forasteros, no es un hábito fácil de superar mira a ver si puedes echar una mano con los preparados un poco de trabajo duro ayudará mucho y verán su confianza veré lo que puedo hacer quería meter esto aquí porque luego ahí hay un lugar al que se puede ir, pero bueno vamos a parar un poquito y a buscar ciervos para hacer esta misión rápidamente deberíamos encontrar fácilmente a los ciervos, no? en verdad a ver, hay que ir con tranquilidad y con la calma para no asustarles pero bueno, primero hay que encontrarle, no? y vamos a subir por aquí mira, ahí hay un tío es que si hay tíos no va a haber ciervos que tenemos aquí componente subfusil y solo nos quedaría uno esto aquí no hay nada parece ser aquí tenemos una cuerda vale me gusta siempre ver todo chicos, ya lo sabéis, esto es un defecto que tengo me gusta buscar todo porque se esperen un poco, eh? estoy ayudando a la gente vamos a ver ciervos aquí, si esto es un campamento vamos a ver como me pueden decir que hay ciervos por aquí bueno, ciervos en general por toda esta zona me pone volvamos un poquito más para acá ahí estoy viendo jabalíes no sé si los estáis viendo vosotros allí los habéis visto, no? vale, pues jabalíes no necesitamos necesitamos ciervos por el momento aunque luego a lo mejor necesitamos jabalíes pero no es el caso mira, ahí he visto el primer ciervo primer ciervo vale, Spiderman, ten cuidado bueno no sé si tengo que matar a cuatro a dos porque me pedía cuatro pieles pero a lo mejor un ciervo me da dos efectivamente un ciervo me da dos necesitamos otro y ahí lo hemos visto igual le hemos asustado un poco, no? igual se ha vuelto un poco loco bueno ya tenemos al ciervo tampoco me gustaría avanzar demasiado por aquí se tenía que caer al agua, no? bueno, así la piel está limpia seguro vale, por aquí hay una misión de ese tío pero no sé si puedo aceptar dos misiones a la vez griego al nivel cuatro, eh? griego al nivel cuatro no sé cuál será el máximo nivel si 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 aparece una cámara en su interior están cartografiando el valle con lo que perderemos nuestra ventaja he sido capaz de derribar unos cuantos pero con esas armas seguro que tú tienes más suerte nos ayudarás si claro apuesto a que puedo derribar unos cuantos cuantos más mejor vuelve a verme cuando los hayas despachado vale, hay varios, eh? vale, vamos a ir a enlazando misiones así no tenemos que volver con tanta frecuencia al valle antes vamos a leer este documento o este mapa y ahora sabemos las ubicaciones de documentos y murales bien, me encanta, tío me encanta cuidado que por aquí hay una pantera, eh? una pantera o algo lo habéis visto, eh? animal exótico en las cercanías igual necesito arma darle con esto vale, son cuatro creo que me la voy a jugar y voy a buscar al tigre igual me he encontrado él hostia, porque me tiro? gatito bonito gatito bonito gatito bonito, pero ha muerto vale, he tardado en matarlo mucho menos que al anterior que matamos en su época pero... bueno, es que le hemos reventado la cabeza a disparos vale, dios, hay un montón de cosas por aquí y esto lo acabo de coger sin querer qué casualidad y un punto de habilidad vale madre mía, esto está un poco helado, no? hace un poco de frío por aquí vale, estoy súper nervioso porque no sé exactamente hacia dónde ir porque hay tantas posibilidades que no sé se me juntan todas vale, en fin, vamos a ir poco a poco ya le dedicaré yo tiempo fuera de cámara a jugar más a buscar cositas por el momento vamos a ir a por otro dron si tú tranquila por aquí había una, no? nada, por ahí dios es más difícil de lo que parece, eh no os metáis conmigo este es el ciervo que he matado antes uuuh, ya, es dron a ver si voy a dar una persona sin querer no me gustaría dar una persona y que vinieran todos a por mí mira, dos ciervos no os voy a matar porque soy buena gente y no necesito más piel pero es esta hora aquí, no? es una paloma o era el dron? a ver si puedo disparar cerca de estos tíos se acabó vale, pues ahora tenemos que recoger dos recompensas en lugar de una me gustaría saber cómo volver cómo volver a la aldea sinceramente, porque no tengo ni idea de cómo volver hay un montón de cuerdas, pero aquí hay un montón de cuerdas pero no sé cuál me llevará de nuevo a la aldea no sé la aldea está ahí y yo estoy aquí y es por ahí, simplemente, si son unas escaleras eso es una cueva no sé si lo habéis visto vale dios, cuántas cosas hay no, no, no de abasto te juro que yo con esto no doy abasto venga, desde cuantos es un salto grande para aquí vale, vamos rápidamente a por nuestra primera recompensa si es que podemos ir por aquí, efectivamente podemos ir vale, me encanta o sea, las posibilidades que ofrece este juego siempre lo he dicho son muchísimas te puedes poner a jugar y es que pasan las horas y tú sigues jugando y sigues y sigues aquí tienes, creo que es todo lo que me pediste estupendo, estupendo deja parte de los suministros en esa cesta de allí y terminaremos las reparaciones pero necesito que lleves el resto a la torre junto al lado cuando hayas acabado, reúnete aquí conmigo ¿en serio? me van a hacer volver a la torre, ¿sabes? espérate porque... ah, pero mira, mira por ejemplo, ¿veis este documento de aquí? pues está debajo, es decir, está en la cueva que se entra por aquí guau, qué curioso tenemos que entregar... ¿dónde es exactamente la segunda torre? no hacen más que pedirme cosas soy aquí el... vamos soy la chica que ayuda a todo el mundo vamos a coger por aquí más cosas tenemos el documento ahí rifle desbloqueado bien, bien, bien y más griego estoy buscando a ver si hay un atajo para tirarlo por aquí ¿qué tal? ¿cómo encontraste este sitio? ¿qué te trajo hasta aquí? no sé la fuente divina y eso no se oye hablar de ella yo no he hecho más que ir a hablar de otra cosa creo que por aquí no se puede bajar simplemente estoy investigando a ver si se puede barrera de impacto pero no parece que por aquí se pueda ir, ¿no? por aquí sí no tengo nada que explote, ¿no? y algo que pueda traer hasta aquí que explote, porque ahora ya me entró la curiosidad alguna botella por aquí cerca ya que todavía no tengo flechas de fuego ni nada por el estilo no, verdad no hay nada, ¿eh? ni una botella nada, nada, nada pues qué bien y ahí hay otra todavía no me han dado las flechas que explotan, ¿no? porque ya he visto dos barreras de estas y me está empezando a dar rabia barreras de impacto, armas de fuego ah, pero armas de fuego bueno, esto no puedo, ¿no? ah, pues sí bueno es una manera bueno, son monedas, ¿eh? vale, yo que pensaba que necesitaba una explosión y con un par de disparos funciona vale bueno, pues nunca vienen mal unas monedas seguramente quizás en este valle encontremos otro lugar para poder usarlas porque ya no sé si lo recordaré seguramente sí en el campamento subiótico es decir, en el mapa grande anterior es el lugar donde vimos el otro lugar donde poder usarlas que ocultáis por aquí, ¿eh? hmm, reliquias ah, una talla prehistórica de un oso como mola algo más sí documento seguramente griego ah, no alijos documentos y murales de la zona vale viene bien aquí tenemos un documento que me he saltado más documentos por ahí etcétera más documentos en el otro lugar vale, vale, vale poco a poco vamos descubriendo cosas bueno, todavía me acuerdo del oso me ha recordado ver la figurita esa al oso que tuvimos que matar que me costó matar madre mía el oso que resistente era ni clavándole de todo pero aquí no podré tirarme, ¿no? claro que sí por favor esto es un ataque y de hecho por aquí había una cueva, ¿no? sí por favor, que no haya animales por favor, que no haya animales veo monedas y documentos pues no eran monedas, eran setas y esto eran recursos y más y estos documentos que no había visto oh, jovenzuelos os mofabais del alfabeto decíais que nada tenía que ver con la caza pero esa es vuestra primera lección todo está relacionado nada más por aquí, ¿no? por aquí no puedo pasar, ¿no? demasiado estrecho vale, pues ya está, vamos en todas las copas hay algo aunque sea solo solamente un documento y bueno, pues lo tenemos vale, sigamos inspeccionando el valle porque el gameplay de hoy está quedando bastante interesante y a mí me está gustando bastante así que no sé dónde es la segunda torre a la que tenía que entregar los otros recursos lo que sí sé es que los drones sí que los hemos derribado así que podemos pedir la recompensa a la chica esta arco antiguo de hasta, por fin, un arco nuevo hay varias armas disponibles por cada categoría así como la las armas también se pueden ver equipar en los campamentos vale habría que ir a un campamento a ponernos el arco si lo queremos, claro y... creo que la segunda torre será esa, quizás la segunda torre ah no, mira, 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 mira por aquí es menos mal que me ha dado por venir por aquí voy, ahora tengo que volver otra vez vuelve a la primera torre que pereza me das, ¿no? es que encima no hay, como digo, no hay ningún atajo realmente para volver tienes que volver por todo el camino por aquí es donde estaba el tigre este el tigre, el lince espérate, espérate cortalo, cortalo desafíos tiesos recoge todos los conejos uno de seis conejos esto es un desafío especial, parece así de repente encuentras un conejo colgado y dices, bueno, pues vamos a cogerlo o sea, que si vemos conejos colgados por esta zona es una misión hay que intentar estar atento por lo que veo entonces pero tan atento es difícil, eh vale, cuéntame por favor que hace un ciervo ahí arriba cuéntame por favor que hace un ciervo aquí arriba cuéntame, ¿qué hace un ciervo aquí arriba? es como pues nada, pues la piel para mí a ver eso es una cueva ¿qué es esto? desafíos uno de seis conejos recogidos pero si solo llevo uno y por qué me pones eso así esto ya es cuando empieza ya las rayadas de Pepe, podríamos llamar esto ese momento en el que ya nos o sea, me rayo porque tengo demasiadas cosas disponibles y no sé qué hacer exactamente y es cuando te empiezas a rayar pues nada, si veo conejos colgados los cojo y ya está pero por el momento vamos a por nuestra recompensa sí, sé que es una pereza volver a subir pero es que quiero mi recompensa debería haber un atajo igual que me he tirado antes aquí en plan suicida debería haber un atajo igual hay atajos por aquí no, aquí solo hay munición munición, una cuerda porque matar conejos no sirve, ¿no? es conejos que estén ya pues colgados y sin piel y sin nada ya listos para comer supongo ahora ciervo tumba de desafío cerca sí, bueno, la tumba cerca, cerca tampoco está no te vayas tú a pensar que está hiper cerca me pone tumba cerca y... en fin claro, yo he llegado a este valle he visto esto aquí todo jodido y digo madre mía a esta cueva ha entrado, a esta no ha entrado, sí a esta ha entrado alba h h . alba alba hubo ya está Lo he matado Wow Dame La piel, oso Dámelo todo, mira como tiembla Parece que lo estoy matando vivo Matando vivo, degollando vivo Hablando de osos Hablando de osos, amigo Mira, acá hay una cueva Sí, y hay un oso Y la cueva está al lado de donde bajamos Qué bien Pero a esta cueva no hemos entrado, no, solo había un oso Sí, un oso Y no me digas que no había nada más Nada más ¿Un oso? ¿En serio? Eso sí La flecha venenosa me ha salvado la vida No había nada más Solo un oso Bueno, digo, solo un oso A lo mejor la piel de oso sirve para un montón de cosas Pero sí, que no había ningún documento Ni ningún nada Y no había visto Es que esto es un oso, tío Era un oso Y no me he dado ni cuenta de que era un oso Creía que era la figurita que he cogido, de hecho Toma ya Eso sí, me ha metido un placaje Y visto las estrellas Pero porque hay veces que como que me cuesta correr Y digo ¡Ay, que me pillo! Bueno Bueno No estamos avanzando mucho en la historia principal Mira otro conejo Fíjate que tengo que quitar el conejo Hola He dejado los suministros junto a la otra torre Parece que esta ya la habéis acabado Ciertamente Y gracias a ti Esto nos dará cierta ventaja frente a los invasores Cualquier ayuda es poca Deberías subir a la torre Te dará una mejor visión de nuestro baño Y no me das nada Bueno, me deja subir a la torre A lo mejor veo algo Ah sí Desgastada en la batalla Nuevo equipo adquirido No sé qué es eso Pero bueno Hola amigo Claro que sé Pero estoy viendo Tranquilo tío Estaba haciendo un atajo Mira, porque yo ahora hago así Y mira ¿Me ha visto? Barreras metálicas Pues tampoco había gran cosa Igual la he liado Estoy viendo Odio cuando hay cosas Que no sé dónde Tengo que hacer exactamente Pero ahí hay una pared Yo qué sé tío Y si me meto en este pozo Que no he metido todavía No se ha dado un baño Pues no hay nada No sé, digo A lo mejor hay algo en este pozo Pues no, no había nada Me he quedado ahí En plan En posición de ataque Pues no sé chicos Todavía hay un montón de cosas Por hacer Esto que pasa Otra misión disponible más Bueno, pues podemos ir A por esa misión otra vez De la chica Nos pedirá otra cosa Así que vayamos a Vayamos a verla Me había olvidado Y eso Ah, esto seguro que es otra cosa A ver Seguro que sí Es otro desafío opcional De esos Eso es otro desafío opcional Dispara todas las dianas Lo sabía Y son ocho dianas Vale, pues esto muere un montonazo Le mete mucha más No sé Le mete algo distinto al juego ¿No? Hay dianas Hay conejos Que puedes ir buscando No sé Me gusta, tío El humillo ese No me gusta Sin embargo Vale Pues vamos a ver Cuál es la siguiente misión Que tenemos que hacer Otro ciervo ahí Sí, el oso se debía poner Las botas Porque ciervos Hay unos cuantos por aquí Ahí es donde tenemos que ir Pero todavía No voy a ir Porque hay un montón de cosas Que hacer en esta parte Del bosque En esta parte del valle Espérate Vale Me estaba perdiendo Y yo no me debo ir Lo malo que no tengo Que no tengo Munición del fusil A ver que quiero ahora A la chica esta ¿Qué puedo hacer por ti? Necesitamos comida y codijo Para los que no pueden luchar Prepararemos raciones de emergencia De jabalí seco y sedes Está mejor de lo que suena Pero no sé si lograré conseguir suficiente Si pudieras encontrar y matar a un jabalí Y traer el resto de ingredientes Podremos alimentar a todo el mundo Bueno Al menos un día más Eso está hecho Aquí estaré Y gracias Vale Las setas ya las tenemos Y ahora faltan jabalí Que de hecho se ven desde aquí Me da miedo saltar a por ellos Pero me la voy a jugar ¿Dónde está? Sí estaba Tampoco quiero asustarles Ya Si el jabalí huye de mí Los jabalís huyen No atacan Pobrecillos Míralo Yo creía que me iban a atacar Y estarán cagados Aquí hay algo seguro ¿Qué hay aquí? Madera, setas No es gran cosa Pobre jabalís He venido aquí Animal exótico ¿Es el jabalí el animal exótico? ¿O es otro, tío? Aquí hay una cueva Seguro que en esa cueva Hay un animal exótico Tengo miedo ¿Qué animal será? Tengo miedo No quiero ni nada Sí, esto Que tengo que quemarlo Para poder pasar ¿No? Pero vamos Yo creo que iba a haber Un animal aquí exótico Y a lo mejor El animal exótico Es el jabalí Pero aún me extrañaría mucho Bueno, también es que Asocio animal exótico Animal que me puede Pegar un mordisco Y no tiene por qué Pero bueno En fin Volvamos a por nuestra recompensa Bastante fácil esta misión Nos vamos a hacer amigas Nuevo equipo adquirido Cazadora Cambio de atuendo Un atuendo Una comida copiosa Y más créditos Vale Pues Ahora sí que sí Supongo que habrá más dianas También en el otro lugar Pero Mira, por aquí también hay osos Por aquí Bueno, osos Oso Los osos suelen estar De uno en uno Igual que los tigres estos Y no tengo mucha munición Para matarlo Pero tengo flechas venenosas Que son bastante efectivas En fin Pues creo que He avanzado mucho En este territorio Seguramente fuera de cámara Busque algún conejo más O alguna diana O algún documento O alguna cosilla Y luego ya en el próximo capítulo Pues yo no sé Podemos entrar a las tumbas O Podemos ya seguir Con la historia Principal No sé Hay un montón de posibilidades Que se pueden hacer Y poco a poco chicos No tenemos prisa Capítulos por aquí Capítulos por allá Por el momento Me despido de este Un fuerte saludito Y nos vemos en el próximo ¡Chao!